¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Oh, oh, oh! ¡Con mi gorro y gafas! ¡Vamos a explorar! ¡Hay mucho que observar! ¡Tengo mi gorro y gafas! ¡Qué divertido es con Blippi aprender! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, carhonito! ¡Botas gatos! ¡Botas gatos! ¡Botas gatos! ¡Botas gatos! ¡Botas gatos! Botas, gatos Botas, gatos, botas, gatos La, 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 la Botas, 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 botas Oh, 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 cartonito ¡Masha! Oso y Masha para siempre ¡Bravo! ¡Extraordinario! ¡Masha y el oso! ¡En cartonito! Buenas noches, cariño Buenas noches, papi Apagó la luz Cuando el día se convierte en noche Los sueños de sus hijos pueden levantar vuelo con Starbelly Dreamlight Es un suave y cómodo amigo que adoran Crea un mundo de ensueño que les muestra las estrellas y los lleva a dormir Simplemente presiona la barriga para encender las brillantes luces Luego verán como los mágicos patrones se mueven por toda la pared o el techo Para darle a sus hijos una sensación de amor y seguridad Y cuando se quedan dormidos, su Starbelly Dreamlight se apaga automáticamente Es una alegría ver a sus pequeños dormirse con las luces de noche más mágicas que jamás hayan visto Cuando viajes cerca o lejos, lleva tu Starbelly Dreamlight a donde sea que vayas Está el reluciente unicornio, el cachorrito azul, el gatito rosa, el dinosaurio verde y muchos más Cada Starbelly tiene su propio patrón único Y a sus pequeños les encantará presionar el botón de la estrella para escoger su color favorito Observe cómo se iluminará el rostro de su hijo y cuánto le gustará quedarse dormido cuando acabe el día Hay un Starbelly Dreamlight esperando a soñar junto a ti por un magnífico precio Es una alegría ver a sus pequeños dormirse con las luces de noche más mágicas que jamás hayan visto Starbelly, Starbelly, Starbelly Dreamlight Descubrí algo importante, una especie de portal a un mundo de momias ¿Dónde estamos? Espere a que ellos descubran ante el mundo lo que ustedes en realidad Volvamos al inframundo Será una aventura Estás loco si crees que vas ¡Bien hecho! Las momias, próximamente, solo en cines Porque nada te detiene Hidrátate con Deporate Porque tu esfuerzo vale ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Oh oh! ¡Cartonito! ¡Wuogную! ¡friend! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cartonito! ¡Ah! ¡Gracias!